Esto es Data 7 Noticias, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Señoras y señores, recibimos los señores Presidentes de la Nación, Alberto Manuel Mergatí, el director de Corpino, en la ciudad de Sonia, provincia de Tierra del Fuego. Enterarse de lo que pasa en Ushuaia, en un solo canal, la mayor calidad informativa. Sea un televidente más del canal y active la campana de notificaciones en YouTube para estar informado de las noticias futuras, reporte audiovisual y edición. Francis Mazurko